Soy la hermana de ese tipo que mataron, que hoy lo recordamos a 21 años. Pero no olvidamos, este año decidimos con la familia decir, no olvidamos de los asesinos de cabezas. No nos vamos a olvidar nunca de los asesinos de cabezas. De esos que prepararon el asesinato durante todo un año. De los que no lo mataron, pero que tampoco lo apoyaron mucho ni lo cuidaron, ¿no? Porque, digo, haber publicado la foto del empresario, eso le costó la muerte a José Luis Cabezas. Me imagino que a la empresa le habrá costado mucha ganancia, pero a José Luis Cabezas le costó la muerte. No sé si son asesinos directos, pero bueno. Pero hay algo por ahí. Y es muy triste. Nunca nadie se quiera poner de este lugar en los zapatos de ningún familiar porque se van a dolar los pies. Es muy triste. Es un camino muy triste, muy penoso. Y como decía Eduardo, encima pelear con los hipócritas. Pelear con los hipócritas. Pelear con los que no tienen luz propia. Y se quieren prender de la luz de José Luis. No, cómprense una lamparita porque la familia no los va a dejar prenderse de la luz de José Luis. Eso ténganlo por seguro. Bueno, es fácil también que te digan en la cara que vos estás haciendo este acto porque te querés prender de la luz de José Luis. Entonces duele esto, ¿no? Porque hace 20 años que estamos con esta marcha, recordándolo. Pero recordando también todo esto que es pedir justicia, como decía al principio. Por eso hoy cuando estuve a la mañana, porque también era eso. No había que estar presente a la mañana. No había que estar acompañando justamente a la familia de José Luis, que son los primeros damnificados de toda esta historia horrible que nos pasó. No se olviden de cabeza, fue el lema desde el inicio. Y hoy cuando pasó esto, fueron muchos los compañeros que me llamaron por teléfono, me decían, no, vos tenés que estar. Y yo la verdad no quería estar hoy. Pero bueno, acá estoy. Encima, pelear con los hipócritas. Pelear con los hipócritas. Pelear con los que no tienen luz propia. Y se quieren prender de la luz de José Luis. No, cómprense una lamparita porque la familia no los va a dejar prenderse de la luz de José Luis. Eso ténganlo por seguro. Hoy lo trataron muy mal. Le dijeron que siempre hacía este acto porque quería figurar, quería tener luz propia y su propia lamparita o algo así. Me contaron. Y yo, déjenme decirles que esto no es así, que este acto se hace con corazón. Y este año utilizamos un logo, una identidad, un eslogan, que es el resiste, como si le hubiésemos adivinado lo que iba a pasar. Bueno, creo que nunca mejor puesto el resiste. Acá estamos resistiendo este homenaje que es tradición, tradición de hace más de 20 años acá en Pinamar. Y que siempre se hizo sin luz, sin micrófono, sin cámaras, sin políticos, sin nada, solamente con corazón. Y eso es lo que vamos a aguantar, lo que vamos a resistir acá todos juntos. Seamos 3, seamos 5, seamos 15, 300, no importa. Acá estamos todos los que queremos recordar a José Luis. Esto no es un acto partidario. Quizás sea un acto político porque el crimen de José Luis fue político y esto es inevitable, pero no es un acto partidario. Acá están presentes muchas personas que piensan diferente. Yo me he juntado a almorzar con personas que piensan diferente. Y en este acto siempre hubo respeto por ese pensamiento, porque la memoria se construye entre todos juntos.